Se lanza Ulver Corto utilizando la barra, los bichos a su favor y tremenda extensión. Es hermoso este combo de Jabora, le extraen sus pretensiones, pero sigue perfecto el Whiff Punish, no le deja espacio para los errores y ahora todas las balas en la cabeza de Jabora, quien ahora además se lleva un overhead, se para con armor. Ulver Luriver utilizando los recursos, movimiento de cadera y también de espinas, muchísimo daño. Tiene que sonar lo antes posible Ulver si quiere al menos quedarse con este ventaja para poder iniciar. Y evitar más presión, ahora Uge, monedas a la cabeza, no es suficiente al cancel, pero también Eyebreaker no le permite avanzar más y ahora nuevamente paso para atrás, 30% sigue la presión en la esquina, no lo quiere dejar tranquilo, pero la salida es de George que lo utiliza la barra, ahora empieza a extender, no señor, dos barras menos, Eyebreaker, sale ahora Ulver quien empieza a presionar y con esto se lleva la pelea, es 4 a 1. Bueno, era el clásico, a veces los clásicos se definen en ciertos puntos, a veces los clásicos, ¿es clásico ganar? ¿Tú piensas eso? No, no, no. No, 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 no.